¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper súper bien. Ya soy Sabina Friscila, para los que no me conocen, para las que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y chicas, pues bueno, el día de hoy les voy a estar actualizando sobre mi proyecto PAN. No sé si recuerdan que les tengo un videíto hablando sobre eso. Así que, pues les voy a estar actualizando bien bien rápido, porque la mayoría de las cosas se las he ido enseñando en mis videos anteriores. Entonces, no tengo muchos productos ya a la mano, porque en cuanto ya los dejé de utilizar, los deseché. Pero bueno, los poquitos que tengo se los voy a estar enseñando acá. Así que, vamos a comenzar. Y bueno, aquí tengo el video donde les hablé sobre mi proyecto PAN. Igual se los voy a dejar por acá, si me da tiempo. Entonces, bueno. Bueno chicas, entonces les digo, como primer producto, yo les hablo de esta paletita de la marca Tango. Que era una paletita que según yo, pues ya no iba a utilizar, que lo iba a sacar o más bien que lo iba a regalar. Porque, pues todavía tenía los dos contorneados. Todavía estaba completa toda la paletita. El contorneador más clarito, ese sí me lo terminé por completo. La verdad es que era un contorneador que para mi gusto personal era súper súper bello. A mí me encantaba. Entonces, este sí me lo terminé. Lo que es el iluminador y el rubor tocaron, PAN, tipo como este. Pero en un somatón que le dio mi hija lo tiró. Y pues se hizo polvo. Y pues ya no lo pude recuperar el iluminador. Por más que quise recogerlo y pues compactarlo con alcohol. Ya no pude, ya no pude recuperarlo. Pero el rubor sí lo había podido recuperar, lo había compactado y todo. Pero no me gustaba que a la hora de aplicarme como que quedaba como muy potente o quedaba diferente. No sé, yo se los comenté en un video. Y pues bueno, aún así lo seguía utilizando. Pero como pueden ver, siempre me quita las cosas de la mano o así. Y me lo deshizo, me deshizo por completo el rubor y el iluminador. Entonces, la paletita pues prácticamente ya terminó. Pueden ver, lo único que me queda es el bronzer. Que lo he estado utilizando como contornillador. Y lo voy a seguir utilizando. Este es un contornillador que a mí me gustó. Es una paleta de contornos que a mí me súper súper encantaba. Creo que fue mi primer paleta de contornos que yo tuve cuando comencé con esto del maquillaje. Entonces, muy contenta porque prácticamente la paleta ya se terminó. Y no es porque la haya terminado yo por completo. Pero sí le di bastante, bastante uso. Entonces, este sería el primer producto terminado de mi proyecto PAM. Bueno chicas, pues otro de los productos que les enseñé que me iba a estar terminando. Son las bases de maquillaje. Les había enseñado nada más esta y esta. Pero añadí esta de aquí y las dos de Bisú. Y la verdad chicas, que les quiero decir que la primer base que terminé fue esta de Aniou de Abon. Que en lo particular a mí me gusta muchísimo. Esta base es como una CC Cream para mí. Y la verdad es que me gustó muchísimo. De esta la tengo mis primeras impresiones o una mini reseña en el canal. Por si gustan pasar a verlo. Entonces sí, me terminé esa de Abon. La segunda base que me terminé y que estaba súper súper contenta es esta de Pink Up. Que la verdad es una base, no es mate, es semi-mate para mí. Y la verdad es que me súper súper encantó. Ustedes pudieron estar viendo en los videos anteriores que les súper súper raspe lo más que pude. Hasta tocar fondo. Entonces, esta fue una de las segundas bases que yo me terminé. Yo lo utilicé a duras penas y se ve aquí el número. Es en el número 300. Alcanzo a ver que es el 300. El tono de la base de esta. La base esta de Abon es 4 Pure Beige. En la de Aniou. Bueno, después recientemente, hace como un video anterior, dos videos anteriores más o menos. Me terminé la de LA Gears. Que la verdad es una base que a mí en lo particular me quedaba muy muy oscura. Pero al final de cuentas terminó siendo una base, un tono que a mí me gustó muchísimo utilizarlo. Entonces, sí, ya terminé la base de LA Gears. La verdad es que me he estado maquillando muchísimo porque he estado como muy constante haciendo maquillajes. Y eso es bueno porque me he estado terminando muchos muchos productos. Ok. De estas dos voy a hacer una pausa. Porque pues yo las usaba combinadas. Uso el tono 10 y el tono 9 de Bisú. Ustedes me lo han visto utilizar muchísimo, muchísimo en videos anteriores del año pasado. Las saqué para volverlas a utilizar. Pero la verdad es que me decepcioné muchísimo porque esto se volvió completamente mate. Entonces, a la hora de yo aplicarme la base, mi piel queda súper acartonada, súper estirada. No sé. Ya no me gustaron, la verdad. Y ya me queda bien, bien poquito producto. Ya se ve ahí súper delgadito. Ya transparente casi en la parte del medio. Porque pues ya, ya me terminé la base casi, casi. Me queda súper poquitito, nada más esta parte de acá. Pero ya no la voy a seguir utilizando. Porque les digo que esto seca en mate me súper acartona la piel. Por más que yo me hidrate la piel. Y eso no me gusta. No me gusta porque yo soy de piel seca. Sufro mucho en piel seca. Entonces no me voy a estar utilizando. Ya no voy a estar utilizando las fases de abono. Esta lo he estado utilizando para terminármelo. Para limpiar las cejas en la parte de arriba. Y la parte pues de esta zona. Lo he estado utilizando para sacarle provecho. Y no tirarla así nada más por tirarla. Y esta me lo han visto utilizar lo que es el tono 9. Para limpiar cuando hago corte de cuenca. Entonces para eso lo he estado utilizando. Pero en sí ya no las voy a estar utilizando como bases. Entonces prácticamente también se termina en mi proyecto PAN. Estas 5 bases. Que estoy súper súper contenta de haberme terminado. Y pues ya terminando el video. Estas 3 se van a la basura. Y pues esta les digo que las sigo utilizando de esa manera. Pues para no tirarlas. Porque no conozco a alguien que sea de piel grasosa. Y que le quiera dar uso. Y luego pues ya están viejitas como para obsequiarlas. Entonces de una u otra manera yo tengo que utilizarlas. Para ya finalizar con estas. Pero ya no las voy a estar sacando en mis videos. Porque les vuelvo a repetir. Solo las estoy utilizando para limpiar mis cejas. Y para hacer cortes de cuenca. Bueno chicas. Después les hablo de estos polvitos de PIN 21. Que tengo en el botecito de Mary Kay. La verdad es que si pueden darse cuenta. Me queda bien bien poquitito. Ustedes pueden ver ahí. Que ya me queda bien poquitito. Y eso que yo no hago baking. No me sello tanto el maquillaje. Pero pues cuando tomo el producto. Tomo un buen tanto. Lo sacudo. Y me lo aplico. Entonces yo creo que a la hora de sacudir. Se va mucho mucho producto. Entonces me queda bien bien poquitito. Bueno. También les hablaba sobre mis labiales de Maybelline. Creo. Los tres que tengo. Pero no vuelve feo todavía. Los he seguido utilizando. No tan seguido. La verdad. Es que tengo muchos labiales. Y líquidos. Como mate. Como en barra. Entonces no le he dado. Para que les voy a mentir. No les he dado el uso. Que necesitaba darles. A los labiales de Maybelline. Que les enseñe en ese video. Así que pues lo descarté. De meterlo al proyecto. Para mis labiales. Porque si he estado utilizando. He estado utilizando. Pues casi todos. Les he querido dar vuelta. A la mayoría. Vaya con acorde al maquillaje. Según yo. Entonces esos labiales. Los saqué de mi proyecto. Pam. Y ok. Bueno. Después chicas. Les hablo. Sobre mis correctores. Los correctores. De PIM 21. Los que. Eran en barrita. De estas que ven acá. Que era como. En líquido. De tapa. Oscura. Negrita. Entonces. Esos. Los dos que tenía. Empezaron a echar. Como un olorcito. Mero raro. Y ya no me gustó. Esos correctores. Yo los tengo. Desde que comencé. A maquillarme. En el 2018. Entonces. Imagínense. Que tiempo tenía yo. Ya. Con esos correctores. Entonces. Opté. En cuanto volvieron. Feo. Eh. En tirarlo. Porque ya si. Ya echaban un olor. Algo. Algo raro. Algo feito. Entonces. Los deseché. Ya no los tengo acá. Porque según en mi mente. No les iba a hacer. Actualización. De mi proyecto. Pam. Pero al final. Si me animé. Bueno chicas. Entonces. Con los correctores. Les digo. Empezaron a echar mal olor. Los deseché. Y pues ya no están. En el proyecto. Pero. El que si le he estado dando. Batalla. Bastante. Bastante. Y ustedes me lo han visto utilizar. Es este de aquí. De amor. Que lo tengo. Súper. Súper. Desgastadito. Es en el tono. Light. Y. Mírenlo. Ya se le fue. Hasta la barra. Aquí donde traía. El código de barra. El nombre. Ya se le está yendo. Pero. Todavía. Se alcanza. A raspar. Ya no mucho. Pero si todavía. Aguanta. Como para unos. Diez maquillajes. Creo yo. Así que este si. Lo voy a seguir utilizando. Y este si. No lo voy a desechar. Lo voy a dejar. Acá. En la cajita. O. Donde tengo los productos. Que estoy utilizando. Actualmente. Entonces. El corrector de amor. Lo voy a seguir utilizando. Y sigue. Dentro del proyecto. Bueno chicas. Después les hablo. Sobre productos de ceja. Les enseñé. El polvo. La sombra suelta. De bisú. Que es para ceja. Esa la tengo reservada. Porque me gusta utilizarlo. Cuando. Nada más voy a salir. Así de rapidito. Nada más medio. Me aplico la sombra. Y le pongo un. Una máscara transparente. De pestañas. Y listo. Pero el que les había comentado. Que quería terminarme. Porque ya tenía un buen rato con él. Era este. Que la verdad. Para serles sincera. No me lo he terminado. Y le he dado. Un montonal de uso. Pero se ha vuelto. Mi producto. Mega. 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 Favorito. Para hacerme las cejas. Entonces. Si le piensa. Para terminar. O no. Porque en el mundo de la fantasía. Ya no he visto que lo tengan. Pero tengo un repuesto. Pero eso no quiere decir. Que quiero deshacerme de este producto. Aún no huele mal. Está muy bien. Y lo voy a seguir utilizando. Recientemente. También saqué. Este. Esta pomada. De L. Aguirre. Que es con la que les enseñé. Un video. Con el que he estado haciendo. Las cejas últimamente. Que no ha sido uno de mis favoritos. La verdad es que no ha sido mi favorito. Mi favorito. Es este. Y lo va a seguir siendo. Hasta que encuentre un producto. Que sea como este líquido. Y que me deje trabajarlo súper bien. Este me ha costado muchísimo. Muchísimo. Agarrarle la onda. Pero también. Lo voy a anexar. A mi proyecto PAM. Porque como les digo. No fue un producto favorito para mí. Entonces. Se va al proyecto PAM. Para terminarlo. Lo más rápido posible. Entonces. Estos dos. Siguen en mi cajita. Y en mi proyecto. También les enseñé. Una máscara. De. Pestañas. Que me obsequió. Eh. De los polvos de arroz. De moción. Algo así se llama. Hace malísima. Pronunciándolo. No lo tengo a la mano. Porque mi niña me quitó. Las cosas que les iba a enseñar. Es el rimer. Eh. De tapita doradita. Inferiores. Entonces. También lo tengo aquí. Para terminarlo. A ver. Este. Este que ven ahí. Me encanta. Y la verdad es que no me lo he terminado. Me gusta mucho el cepillito. Para aplicármelo. En las pestañas de abajo. Como es bastante degradito. Se parece mucho al de Bisú. Trabajo muy bien. Las pestañas de abajo. Entonces. Ese. Aún sigue. En mi proyecto PAM. Lo que ya les enseñé. Son realmente. Y bueno chicas. Entonces. Esos son los productos. Que a mí. En lo particular. Me urgía. Muchísimo. Muchísimo. Terminarme. Por el tiempo. Que ya tenía. Con estos productos. Los correctores. Que se echaron a perder. Y los tiré. Las bases. Que ya me terminé. Y. El polvo. Que todavía tengo un poquito de chance. Y lo sigo utilizando. No pasa nada. Y el producto para ceja. Que es mi favorito. Eso era para mí lo primordial. Terminármelo. Les dije que para el mes de junio. Julio. Pues ya esperaba poder. Ya concluir con esos productos. Ahora. Como ya sé. Que si funciona. Esto de terminarse los productos. Quiero sacar. Nuevos productos. Para anexarlo. A mi cajita. Eh. Le llamo cajita. Le llamo cajita. Porque mi maquillaje. Lo tengo hasta allá. Yo grabo. En la cama. Porque para mí. Es más fácil. Estar pendiente de mi nena. Se pasa por acá. Ustedes ya lo han visto. Entonces. Para mí es más fácil. Estar pendiente de ella. Les había enseñado. Que tenía mis productos. Y mi. Fondo. Mis luces. Y todo. En la sala. Porque grababa allá. Pero bueno. Alguien por acá. No me dejaba hacerlo. Entonces dije. Voy a grabar en la cama. Ella me ve. Yo la veo. Y bueno. Entonces mi maquillaje. Lo metí aquí al cuarto. Pero lo tengo. Súper. Súper lejos. De donde grabo. Entonces. Me traigo. Una cajita. Donde yo. Tengo las cosas. Que utilizo. En el momento. Bueno chicas. En si no es una cajita. Es como una canastita de plástico. Esta de aquí. Esta es la que yo tengo. Acá. Donde grabo. Y donde voy sacando. Los productos. Que estoy utilizando. Pues en el día. Y así. Al momento que yo estoy grabando. Entonces. Ahora les voy a estar enseñando. Pero en otro video. Mis nuevos productos. Para mi proyecto fan. Así que estén pendiente. Que terminando este video. Para que no quede tan largo. Les voy a estar haciendo. El nuevo proyecto. Entonces. Sí chicas. Esta fue. Mi actualización. Sobre mi proyecto. Que inicié. Aproximadamente. Hace como. Hace como. Cuatro meses. Fue que comencé. Con el proyecto. Pam. Ahora. Pues voy a estar sacando. Los productos. Que voy a estar utilizando. De aquí. Al mes de diciembre. Si Dios me presta vida. Y si Dios me permite. Seguir grabando. Entonces. Ahorita les voy a enseñar. Cuáles van a ser. Estos productos. En el siguiente video. Así que. Gracias por terminar. Y llegar. Pues hasta el final. De este video. Y yo ahorita. Los veo en otro. Así que. Bye bye bye. Chao.